Y aunque me duela la vida, tengo más de lo que quiero Aprendí a ser guerrero, con mis bolsillos en cero Si mis pies siguen descalzos, y mis manos se ampullan Tengo la sangre del barrio, y en mí por los que me apoyan Tengo la vida prestada, y la fe bien empeñada He jugado con el fuego, y eso está donde me quemo Por el amor a mi pandilla, solo le apunto a grandes ligas No todo en esta vida tiene que ser de su vida Rezamos a ti y punto prioridad por mis asuntos Juré tocar el oro cuando nacieron mis hijos Rodeado por los serios, y rodeado por los perros Nacimos pa' ser grandes profetas en extranjero Conocer los mercancés cuando reposé los ceros Cuando fuimos la tormenta pa' estos flojos aguaceros Le dimos el mal a sesos y no dieron arranque Aquí no existes pelas, así hables lo que hables Nos vamos por breceas, el club de Trump rareas Apodando con orreas, los mismos de la represa Con el toque Midasnea, observando cada paso Para ver si así se estrella No somos favoritos de sus mediocres y empresas Dipitrinados del barrio, respeto a los de antaño Aprendimos el valor de que no hay pequeño empresario It feels like a fight like power Who wanna profile and pose and pose I'm only 19 but my mind is so honest These are the critical techniques Teaching and learning from the booths and streets The history of life teaches us by making mistakes And the world is waiting to reign to a slave When ignorance wants to control others But wisdom has the experience of using self-control As a false religion trying to control the masses And a true logic teaches us the life inside us Won't stop, the time was running so fast And I couldn't see, I couldn't believe How my people became ill So we gotta keep it real We gotta keep the streets I love the streets, we walk in the same way Te dola la vida Tengo más de lo que quiero Aprendí a ser guerrero Con mis bolsillos sincero Mis pies siguen descalzos Y mis manos me aportan Tengo la sangre del barrio Y hay mil otros que me apoyan Tengo la vida prestada Tengo la vida prestada Y la fe bien empeñada He jugado con el fuego Y ese está donde me quemo Tengo más de lo que me apoyan Tengo más de lo que me apoyan ¡Suscríbete!